Te equivocaste al pensar Y al compararte con Dios Al pretender que volviera de rodillas a tu lado A implorarte tu perdón De Dios tú no tienes nada Y quiero decirte más Y es que los cachos que tienes los tienes muy merecidos Porque eres un satanás Yo no soy Dios ni soy diablo Pero te digo papito Que entre ti siendo muy mala Sigo siendo un angelito Tú tienes ambiente propio Y es el infierno en que vives Por eso es que el par de cachos Que yo te puse hace tiempo Espero mucho las cuides Ay, ay, ay Y al compararte con Dios Al pretender que volviera de rodillas a tu lado A implorarte tu perdón De Dios tú no tienes nada Y quiero decirte más Y es que los cachos que tienes los tienes muy merecidos Porque eres un satanás Yo no soy Dios ni soy diablo Pero te digo papito Pero te digo papito Que entre ti siendo muy mala Sigo siendo un angelito Tú tienes ambiente propio Y es el infierno en que vives Por eso es que el par de cachos Que yo te puse hace tiempo Espero mucho los cuides